La hemos dejado acá Vamos a la ciudad Porque lo que sí hice fue ver el stream de ayer Múnico Este... Creo que nada, quiero ver su misión Cualquiera de esto, eh Cualquiera de esto Entiendo que quieren que vaya por el que está dentro de la cueva Pero vamos, derrote a un barro Bueno Vi el estilo de pelea de diablos que tengo que pelear Y casualmente Lo derrotaría muy fácil con alguien estilo ágil Y nosotros tenemos un estilo ágil No es el Rathian, pero es el Agombi Así que en una... Si puedo meter un Agombi bastante poderoso podría... Ojo, cuidado O sea, tenemos este Agombi Que tiene... Creo que fuego, ¿no? ¿Tenía este? Dominio, fuego Pero no tenemos un Agombi que tira fuego? O sea, que tiene... Ahí está, es este Que tiene bola de fuego Que tiene disparo de hielo Y que tiene resistencia al frío Me podría llevar a ese... O podría... A este no se le puede poner nada ¿Y a este? A este le puedo poner una cosa ¿Cuál tiene más ataque? Este tiene 103 de vida Y 30 de ataque 103 de vida Y 30 de ataque Este tiene 150 de vida Y 58 de ataque No es muy fuerte Y ese que tengo con más nivel Hostia, perro Super débil, ¿no? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo y probamos? A ver qué tal No tengo ningún tipo de... O sea, no lo puedo modificar mucho tampoco No... No tendría... No necesitaría... No necesitaría... Este... Editarlo Por el hecho de que en realidad... No... ¿Tiene menos vida? Oh, salado Mucho menos vida Llevo a este, ¿no? A ver, una vuelta Dejo a la araña Igual veneno estoy yo Técnico... Potente, potente, potente A ver, capaz que directamente Lo termino matando con... Con... Con rayo Y ya está Pero... Pero... Este... Por los dudos Vamos a intentarlo así Por si necesito algún ágil ahí Aparte no tenía ningún ágil en el pozo Así que bueno, además rush Vamos hasta ahí... Vamos hasta ahí Ahí va, entra el cobro Vamos a continuar con la misión principal Y ya haremos la secundaria No saben lo que me está costando No hacer la secundaria Pero... Porque tengo problemas Pero... Está, está Esto lo quiero hacer Pela de cámara Ahí empezar a ir a buscar Más combinaciones de monstis Y demás Pero... Pero eso lo haré Eso lo haré luego Tengo la cámara muy... Muy grande, creo Ya veo algo para subir la araña Que lo parió Bueno Qué mavo Que pongan esas imágenes así Para que a lo lejos Pueda saber más o menos por dónde Le fucking go Alvarax Hostia, perro Acá se pone seria la cosa Acá se pone seria la cosa Hostia ¿Por qué el árbol tiene esa cara? Por todos los... De Viljos ¿Qué ocurre? No tengo ni idea Esperá Es la plaga negra En un momento Quiero... Quiero bajarme Bajarme un poco el tamaño Porque estoy como que Tumash Hay un poquito, ¿no? Es la plaga negra Ha infectado a la aldea entera Así que esta es la plaga Cuidado El demonio negro Un diablos Más dale que nos preparemos Compi Llegó la hora de montar ¡Ride on! ¡Ride on! ¡Ja, ja, ja! Increíble Bueno, a ver Intento un poco con... Le digo que son muy potentes Ten mucho cuidado cuando lo veas Sí, aparece un ataque Tiene un ataque que nos ataca a todos Así que eso va a ser jodido Vamos a ver si lo podemos envenenar Ya que estamos... Ah, no A ver Es muy potente Me dijo Ya directamente Si puedo Mandarle Si puedo Ay, no me equipe No me equipe Lo que me doy a equipar Pero bueno, no pasa nada Ahí estamos Espectacular Cola de fuego A ver, si lo prendemos fuego Ya de paso Boom 49 Ok Ataque ágil Vamos a dejarlo a Rage un poquito Un poquito Tampoco quiero... Vamos a atacar a la cabeza A ver si le podemos envenenar Puñalada letal Hostia, perro Crítico Boom 220 Boom Crítico Espectacular Sí me gusta A ver ahora Ahora va a ser alguna técnica Me imagino Eh... Sí, va a ser alguna técnica Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cambio... Cambio y le... Le dejo a la patuta Le dejo a la patuta A quien... Ustedes saben Le dejo a la patuta A ustedes saben A ver si lo paralizamos A ver si lo paralizamos Vamos a ver Gran aliento de rayos Ya no tengo nada que decirle No tengo nada que decirle a este señor Y vamos a ver si lo podemos envenenar Prozonancia potente Boom Envenenado Espectacular Estamos debilitándonos Ah, así que me debilita Gran aliento de rayos Toma 300... 232 Espectacular Con KUD 120 99 por el veneno Diría que... Este también está infectado Sí, obvio Tenemos que debilitar la plaga Ok El tema es... El tema es... Me viene a mí La cabeza me... Oh, este símbolo es nuevo No entiendo qué onda No entiendo qué onda Bueno, no viene a él Así que voy a... No, no, no Vamos a ver si lo podemos A la cabeza Y yo A ver si tenemos un Karakata No Voy a hacerlo por medio Cuerno despiadado Ah, cuerno despiadado Es el que ataca a todos Wow Wow Está abatido Crítico Un Fije bajo Claro Pero ya está bajo O sea Ya está bajo Bueno Ataque potente Vas a hacer Eh... Sí Ataca potente Pero Ataca potente Tranqui Yo me voy a curar Ataque potente Ah... 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 214 de crítico Buen golpe Así se debilitará Se ha levantado Atento Fantástico Sigamos así A ver Creo que va a ser un Karakara No Si hago así Eh... No es un Karakara Por lo menos No a él Aumenta El ataque De elemento rayo De los usuarios De las letras No hay un Sí Ok Y bueno Aprovechamos Y vamos a No Ahí Con cargado Toma 45 Está reservando Su energía Hostia Perro Otro Que se Que se pone Ojo Que se pone Eh... Como estaría Para un rugido Como estaría Para un rugido El problema Es que claro Está abajo De la tierra Ergo No No tengo ningún ataque De que no sea Tengo Tengo rugido Pero el tema Es que no No tengo vínculo Todavía Le puedo aumentar Encima más A ver Porque ya sea Super poderoso Y ya es una barbaridad O sea Que ya sea un Monstie Que te toque Y te destruye Bueno Bueno Ojo Cuidado O sea Me esperaba más Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer rugido Y Vamos a curarlo El final es que termina Siempre con rayos Es que Está poderosísimo Rayos ¿Qué era que te digas? Está poderosísimo Rayos Yo no Si no puedo A ver Carga el poder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos vamos a volver A medinar Ahora se ha enfadado Hostia Carro Cuidado No tenemos No Al cambiar Me baja esto Me has cagado Me has cagado Me intentamos corrupido de nuevo A ver si lo podemos calmar A ver si lo puedo envenenar Oooo Bueno Entonces vamos con la de la caída Ah Me tiene que matar Ok 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 Ya has pasado ahí O sea Ya de paso le pegó un poquito A mi compañero ahí De gratis For free Que bien Bueno Te gastaste todo Y todo eso Y todo el power up Y no Y no te has tenido un rayo Escuchame Era un rayito Ahí Toma A ver si lo podemos levantar Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Apoyo Apoyo Gran aliento de rayo Tuma 332 Si le puedo mandar Al otro le mando Que no puede A ver si lo puedo envenenar No Bueno Está casi bien Voy a traer unos potentes A ver si Salto rompedor Salto rompedor Ahí va No te tengo que decir nada Como siempre Y golpe de pivó 37 47 ¡Bum! ¡Bum! ¡80 ¡Bum! 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 Venir de pelea Contra Rathian A este Es un poco Un paso mal atrás La verdad O sea Como no tiene elementos No podemos hacer Una pelea con rayos Ni nada Así que en realidad A ver ¿Seguimos con este O qué? ¿Le mando Tipo antes de que se vayan Unas garras despiadadas? ¿No? Aún ahora Como prendemos fuego ¿Qué sé yo? Amigo ¿Qué sé yo? A ver si lo podemos Entrenar También Al paso Ahí con cargarnos Toma Bole de fuego Toma 40 Se va para abajo Muy bien Vamos a cambiar Arrayo De hecho para acá Vos sabés Lo que tenés que hacer No Pero no podés hacerlo Boludo La puta Que te parió Me estás jodiendo Pero me estás jodiendo ¿Cómo me jodiste? ¿Cómo me jodiste? Boludo ¿Cómo me jodiste? ¿Cómo me jodiste? ¿Por qué? ¿Cómo me jodiste algo? ¿Cómo me jodiste? ¿Cómo Hari? ¿Cómo me jodiste? ¿Cómo me jodiste? ¿Cómo te parío? ¿Qué tono Maya? ¿Qué tono de fuego éxato la camina? ¿Pero me jodiste o no? ¿Qué tono hay o no? Increíble lo que acaban de presenciar Por favor Y bueno, tiene el power up este de rayo No, no me dejás tirarle No me dejás tirarle Bueno Y encima va todo mi apoyo No me dejás tirarle de rayo Qué bonito Va a ser el pulmillo culminante ahí Ahora sí Decime que me dejás tirarle el rayo Ahí está Con todos los power ups ahí Tira el rayo ese Hacelo mierda, padre Hacelo mierda ¿Apocaté veneno? No lo sé Gran aliento de rayo Toman el pechito 328 Y sí Este rayo está un pelón Este rayo es una barbarie Es mi monstie más feo Lo vuelvo a repetir Es mi monstie más feo Pero bueno Que te hace mierda Rango A Pero bueno Se dice perfecto Que estuve ahí cambiando monstie Coso Curando Pero bueno Yo no entiendo que quieren de mí Impresionante la paliza Que acaba de recibir diablos Este Tu pila vinculada está brillando Igual que antes Cambiado de color Se ha fortalecido Opa Y ahora rojo Genial Pero bueno ¿Qué hora hay este? ¿Ves Cheval? Nuestra amistad es Es invencible Acabar con un diablo No es nada del otro mundo La verdad que no No te voy a mentir Fue muy joven No te paso ¿Sabes cuánta gente En el mundo Sufre Por esta plaga negra? Y Amici Pro Ah mira Él también Ya tiene la cosa roja La llavea de nuestra aldea Se repite sin parar ¿Por qué La plaga negra Hace estas cosas Terribles? No tengo ni idea Bro Pero ¿Te podés alejar un poquito? Digo ¿Me dejas mi espacio personal? ¿Por qué Tu pila vinculada Porque tuvo que ir A nuestra aldea Hay que acabar con ella Chaval Será mucho más fácil Si lo intentamos juntos ¿Para qué? Yo ya lo he perdido todo Para acabar con la plaga No necesito amigos Si no luchar hasta el final Buena Control de chasquido de dedos Hasta la vista Hasta la vista Mejor sería hasta luego ¿No? Pero bueno Está hecho un fucker El chaval Está hecho un fucker Estos son Una pesadilla Dice el doctor Que hijo de puta Que es guardar Tu progreso Nunca Nada Me hizo Más feliz Salir Unos días Más tarde Alucinante Alucinante Rich Tu también Pequenín La aldea se ha salvado Gracias a vuestra ayuda De todo corazón Gracias Vas a hacer que me ponga rojo Yo también No sé Estoy muy agradecido No eres un rider cualquiera ¿Verdad? Tal vez deberías dejar Nuestros prejuicios ¿Qué? Quizás deberíamos dejar Nuestros prejuicios De lado Tal vez Seas Un verdadero rider ¿Un verdadero rider? Existe una antigua leyenda Que ha pasado De generación En generación Habla de un rider Que viaja a lomos De un dragón blanco Se dice Que hace muchos Muchos años Ocurrió Algo terrible En el mundo Y el salvador Fue un rider En completa armonía Con su monstruo Un verdadero rider Tal vez no viajes A lomos De un dragón blanco Pero aún así Eres un héroe Para nuestro pueblo ¿Has oído eso compi? Somos cerdos Bienvenido A nuestra humilde aldea Te hemos preparado Una habitación Por favor Siéntate Como en casa Tus deseos Serán adores Bueno, bueno Esa es una oferta Que no podemos rechazar ¿Verdad compi? Ya tenemos que quedarnos En casa de Roberto Yo que os estaba Dejando quedaros Conmigo Con toda mi buena intención A lo mejor Si limpiases Un poco De vez en cuando Si no fuera Por todo ese pelo Juraría Que eres mi madre Bueno Al menos ahora Podemos decir Que somos Del mismo lugar ¿Verdad Rich? En realidad No Pero bueno Ahora puedes incluir Oh, gracias Rama marchita A res Ok De nivel 4 Hostia Perro Y es visible Que lástima Porque tendría que estar Roja esa luz Pero bueno Bueno Él tiene una misión Principal Este Lo cual Gracias a ti Gracias a ti La aldea Vuelta a la normalidad Gracias Ryder Ahora podemos Reconstruir la aldea Pero antes de avisar A los aldeanos Necesitamos resolver Un problema El ataque de diablos Ha bloqueado Nuestros suministros De agua No podemos Aguantar mucho Mientras una enorme Roca bloquea El suministro ¿Qué podemos hacer? El jefe Y los demás Están en apuros ¿Qué tal si ayudamos A la aldea Con nuestros Monstis? Un Jank Kut Kut Arzuros O la gombi Cualquier Monstis De habilidad De romperrocas No se olvida Tengo A dos De los tres En mi arsenal Así que El es fucking Es por acá ¿No? Ah Es esta Y ya está Espectacular Que agua más extraña El color Mira, mira El manantial Ahora No va a pasar sed Vamos por ejemplo Normal Pues eso es tan fácil Bueno No sé El secundario Estas antiguas heridas Duelen Os digo Ay, ay A vosotros Necesito Machalita Para reparar el arma Pero aún no Ay, ay No puedo moverme Del todo Amigo Podrías conseguirme Un poco de machalita Capaz que tengo No te voy a mentir No sé Sanador Volumen 2 Ok Encontraré a machalita En el desierto No he estado Tanto en el desierto Como para tener allá Vence a la intrusa Pero bueno Si ya le gané Basta Dején de mandarme De mandarme A monstic Que yo ya le gané El manantial de la aldea es Gracias Un Raider auténtico Nos ha salvado Me gustaría darte algo Este instrumento Ha sido pasado De generación en generación Junto a la leyenda del Raider Se llama Flauta del Raider Me gustaría Confiártela a ti Cuenta la leyenda Que la flauta Puede ordenar Un grupo de expedición De monsties No sé mucho más Sobre ella Pero no tengo Ninguna duda De que serás capaz De usarla Flauta Raider De vuelta A las reparaciones Hemos podido Hemos pedido A algunos Failing Que nos echen una mano Parece que El calor del desierto Les ha afectado Cuando Se dirigían Hacia aquí Si tuviésemos El gran Beat Failing Podrían recuperar Toda la salud Bueno Una Equipate Ok ¿Qué tal si mandamos Al grupo de expedición De monsties Que dijo el jefe Ok Quizás los monsties Se encuentren algo útil Pueden consultar Los grupos De expedición De monsties En el instablo Ok 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 Bueno Vamos a poder ir por ahí Y todo eso Pero con nosotros Todo arreglado Me imagino No te dejas No te dejas A ver Expedición de monsties Envía a los monsties Del establo A explorar Para buscar objetos Y materiales Si tienen éxito Podrían traerte Numerosos objetos O piezas De gran rareza Grupo de expedición Expedición ¿Cuál es el analfar? Elegir zona Terrible Objetivo Normal Merticulosa Rápida Ganar experiencia Recoger objetos Recoger plantas Recoger mineral ¿Ya? Podés buscar algo O sea Particular Le digo En específico Monsties Bueno Que vaya Mi Shenko Que vaya Mi Mi Koso Que vaya Este también Que creo que también Me tiene medio Acuñado ¿Quién más? Mi araña No Porque la voy a necesitar Ahora Y este Que la verdad Que me hipertó Un carajo No te voy a mentir No tengo muchos No tengo muchos Ahora vamos a ver Estas cositas Esperen un momento Y si los envío así Y ya está Que no sobra Bueno Bien Ya Veinte minutos ¿Qué más? Imagino que puedo ir ¿No? Ok Encubadora Encubadora no Ehh Especionar Monsties Editar Por fin Vamos a ver Si podemos Arracian rosa Ehh Este era Era potente No era técnico Ehh Potente Técnico Técnico Agil Agil Y ágil Ehh En realidad Necesito Necesito Que éste Cambie Y ahora Lo que necesito Es soltar Empezar a soltar Monsties Porque la verdad Que ya Tipo Este No lo voy a usar Soltar Este Chao Que estado Que tiene Información genética Bramido suave No sé Que hace Aumenta PB Máximos Cura El bramido Suave Cura Debería Probarlo Antes de Tirarlo Porque puedo Tirarle A alguien Ese bramido Suave Soltar Ehh Soltemos También El 13 No Este También Chao Observación Me gustaría Mucho Meterle A A Un Monstie La observación Pero Claro Es que Si le pongo Observación Le tengo que quitar Un ataque Eso es lo que me duele Es como que Estado 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 ¿Cuántos montes de nivel 1 que tengo? Como se nota que estuve buscando Buscando por ahí, por allá ¿Cuál es mi nova? Es este, ¿no? Que tiene bola de fuego Acá tengo otro De nivel 13 Claro, no, no, no O sea, este tiene todo 229 de vida y 100 de ataque Chao Tú lo debes dejar por las dudas No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? hasta que esto no termine no puedo voy a guardar por las dudas misión secundaria vamos a hacer las misiones secundarias conste que yo no quería conste que yo no quería bueno, aprovechamos tenemos que matar a 5 de estos como atacaban y y y solamente lo pongo porque es técnico no es porque sea mi favorito y más fuerte 7 sabes dead insta dead insta dead pero bueno, terrible no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Se me fue el sonido! ¡No! ¡Gracias! 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 Totalmente innecesario, pero bueno. Él lo quería dar cuando vos le disparaste un coso y... Él es así. ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Ya sabe el ataque masivo de fuego. ¡Opa! ¡La duna ya está pronto!